Estamos con Black Ops, Call of Duty, como le quieran decir, mobile, teléfono, como le quieran decir, es para teléfono, es totalmente gratuito y yo creo que hace, ya lo saben gente, ¿por qué lo estoy grabando demasiado tarde esto? Ok, están esperando jugadores y vamos a iniciar gente, bien, pues esto es un todos contra todos y espero que lo hagamos bien la verdad No llevo mucho jugado gente, soy nivel 14 y espero que nos vaya bien No, no, no ¡No! Lo podemos iniciar así Bien, 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 bien Si encuentro a alguien lo voy a asesinar Es el que me mató hace unos momentos No sé cómo lo hice, lo maté, pero me mataron por antes Hijo de una hiena, está campeando la rata asquerosa ¿Qué? ¿Qué? Qué asqueroso, dejó una engranada en la entrada justo para que se la comieran Bien, espero que no esté aquí No, no lo está Ahí, ahí, ahí en No Me llevé una Y me llevo la próxima Me llevé la próxima Bien, creo que me disparan de otro lado, pero no sé dónde Vamos a rodear todo esto Ah, nos aniquiló a los dos ¿Qué? ¿Ya lleva 10? ¿Cómo puede ser eso? Corre, corre, corre Ok, tenía un AK, no es mejor que mi arma Soy nivel 14, así que tengo un poco mejores mis armas ¿Cómo que no? No Espera, 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 espera Brody Es que eso es ser asqueroso, gente Eso es ser ¿Dónde es? ¿Dónde es eso? Tengo que ir a ese lugar Mi meta en estos momentos es ir y aniquilarlo No, que es hasta las 20 kills No, amigas, eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué asco no me hace los mapas? Que a mí también me aniquiló Ya se va a hacer las 20 kills Bien, pues haré Es que no puede ser posible Se va a hacer las 20 Yo sé lo que les digo ¿Qué les dije? 20 kills Cuarto lugar ¡Qué asco! Además no estuve ni de los primeros lugares Es que este rato no me dejó moverme en ningún momento Es que eso es ser demasiado ser Ni siquiera le dio Vean Se teletransportó después la skin Ah, qué asco Siguiente partida, gente Bueno, unos momentos en lo que carga Mientras Quiero desearles un feliz año, gente Ya que este va a ser el último video Que voy a subir Este año Ya Vamos a pasar al 2020 Y pues Espero que todos sus sueños se cumplan, gente Sus metas Las que tengan ahí propuestas Para este nuevo año Y sin más que decir Tengo que esperar a que pase esto MVP Mejor jugador Ah, concaviados cerdos con esta misma arma Apúrate Ignorar Jugar de nuevo Vamos a jugar otra partida, gente Bien, esto No, creo que tarde mucho en cargar unos 10 No, no es cierto Unos Un minuto Dos minutos Esto es demasiado rápido Eh Aquí en nivel 15 58 Me ponen con puros niveles altos ¿Yo dónde estoy? Nivel 15 Soy el único bajo Ahí está Ya, ya, ya Ya puedo apuntar bien No Me llevo por atrás Sabía que alguien me iba a llegar Pero no sabía que tan rápido No Es que si me disparan de todos lados ¿Qué puedo hacer yo ahí? Je, je, je Ey, ey, ey Ese es mi kill Y tú también eres mi kill No Se la robó Rata asquerosa Puerca Toma, papá Toma No Mátalo, mátalo Eso es No No puede ser Uno menos Cuántos me robo Cuántos me robo Cuántos Triple kill No, no, no Tengo la racha activa Me navajeo Es que qué asqueroso Se puede ser en esta vida Como para andarme acuchillando Es que Rata pelona Muérete Eh, estabas Bajo de vida No Fucking asshole No Te ocultaste rápido Bro No 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 No, me quito Me quito la habilidad No Llego a las 20 Y yo me quedé en las 13 Tercer No Tercer lugar Pues con esto me quedo, gente Porque tengo una fiesta En la que me están esperando Y yo estoy grabando este video, gente Ah, tengo que Tengo que editar todavía Así que Espero que dejen un buen like Y se suscriban Este es un nuevo video Así que no sé que Cómo me vaya a salir Pero pues Como ya les dije Les deseo un feliz año, gente Nuevo año Y nos veríamos hasta la próxima Yo soy Marcus Y Adiós 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 ¡Gracias!